El Sevilla hizo ante el Carpatti lo que tenía que hacer, ganar, y lo hizo haciendo un partido muy serio ante un equipo inferior pero al que había que vencer sí o sí para depender de sí mismo en la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League. A los 8 minutos el Sevilla avisó de sus intenciones con un remate al larguero de Scudet a la salida de una falta. Con esta jugada el equipo de Gregorio Manzano desveló cómo llevaría el peligro en esta primera mitad. De hecho en el 19 llegó otro remate peligroso de Cáceres en un libre indirecto y en el 33 los sevillistas adelantaban en el marcador con un tanto de cabeza de Canuté en un córner sacado por Perote y peinado por Scudet. Espectacular Canuté no solo por su gol sino por el trabajo que hizo durante todo el partido en defensa centro del campo y ataque. Cada vez que tocaba el de Mali siempre sumaba para el equipo. Poco más antes del descanso salvo un remate fuera de Davo en el minuto 41 y un balón largo con cierto peligro de los ucranianos que no tiraron ni una sola vez a puerta en este primer tiempo. En la reanudación el Sevilla salió con la intención de sentenciar y pudo hacerlo nada más comenzar el segundo tiempo con una jugada larga en la que Canuté pudo hacer el segundo. Luego llegó otro remate de Perote y casi un gol en propia puerta del Carpati en el minuto 53. A partir de ese momento comenzaron los únicos minutos en los que el equipo de Elip puso en peligro al Sevilla. En el 61 llegó la ocasión más clara de los locales y luego otras dos oportunidades. Viendo el panorama Gregorio Manzano hace el primer cambio sacando del campo a Canuté y metiendo a Romariz buscando un mayor control del juego. Cinco minutos llega el primer tiro a puerta del Carpati y en el 73 sale del campo negredo y entra Luis Fabiano. De ahí hasta al final poco más que contar salvo la expulsión por doble amarilla de Chequer en el 87. Así acabó un encuentro en el que además de Canuté brillaron con luz propia un soberbio escudé y un activo conco con el apoyo d'Avo. También gustó Guarente.